Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy les traigo un vídeo bastante genial y asombroso que estuve esperando toda esta semana para grabarlo y que finalmente puedo hacer porque ya tengo todos los elementos y como pueden darse cuenta por el título, es un cosplay o transformación en Hinata Hyuga de Naruto. Específicamente de Naruto Shippuden, según me explican mis amigos, que es cuando utiliza esta chamarra morada con blanco, que es como la más típica, famosa y popular de ella y que de hecho hice a mano yo. Y estoy muy orgullosa del resultado, así que sin más preámbulo vamos a empezar con este tutorial transformación. Así que yo me voy a ir a cambiar rápidamente, me voy a poner la ropa de Hinata, los pupilantes y regreso para mostrarles el proceso de maquillaje. Y ya estoy de regreso. Y ahora no veo nada y creo que fue mala idea ponerme los pupilantes antes de maquillarme porque veo como con un velo blanco, como ustedes están viéndome ahora mismo, así los veo yo a ustedes, bueno, a la cámara. Así que tal vez no me quede muy bien, pero esperemos que sí, voy a mejorar mis habilidades de maquillaje al menos. Así que sin más preámbulo, ahora sí vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es ponernos nuestra base de maquillaje para tener una piel perfecta como la de Hinata. Y un pequeño disclaimer antes de continuar con este maquillaje, sé que los pupilantes no son tal cual los que debería de usar para hacer un cosplay de Hinata. Sin embargo, los pupilantes que tenía destinados para hacer este cosplay se echaron a perder y pues ya no me los puedo poner. Así que solo tengo estos que dan el aire y funcionan. Así que omitiremos ese detalle y continuemos con el maquillaje. Ahora voy a proceder a poner mi base de maquillaje. Estoy utilizando esta de H&M, que es la única base de maquillaje que tengo, que tiene una cobertura media a alta y que es un poco más clara que mi tono de piel. Así que la voy a estar aplicando con una de estas esponjitas. Voy a poner un poco en el dorso de mi mano, bueno no un poco, una pompa. Y vamos a ponernos base en todo el rostro. Y voy a bajar la base hasta mi cuello para que no se vea tanto la división. Que de hecho estoy viendo que se ve mucho más blanca en el monitor que en el espejo. Pero creo que es porque esta base tiene bloqueador solar y refleja o no, o en verdad es tan blanca. Y también voy a llevarla un poco hacia mis orejas porque se ve como que la división fea. Y espero que mi base no esté quedando parchosa y que esté toda bien puesta porque en verdad no veo. Listo. Ahora voy a poner un poco de corrector especialmente en el área de mis ojeras que siento que se sigue viendo un poco más. Y también lo voy a utilizar como primer para mis sombras. Voy a hacer mis sombras y estas van a ser bastante sencillas. De hecho solo vamos a estar utilizando colores cafés y un negro. Colores muy neutros. Así que primero vamos a empezar sellando el párpado móvil con una sombra del tono de nuestra piel. Ya que tenemos esta base vamos a utilizar un color café clarito. Con una brocha planita, un poco delgada. Vamos a ponerla en la parte de abajo de nuestro ojo hasta la mitad en una forma como de U. Vamos a realizar como el delineado. Y vamos a marcar nuestra cuenca para que se note bien esta diferencia, que se note como el ojo más grande. Ahora voy a tomar una brocha plana muchísimo más pequeña y voy a tomar negro. Y lo voy a aplicar en las mismas dos zonas cercanas a mis pestañas. Es decir en la parte inferior y en la parte superior. Pero de forma muy ligera solamente para dar un poco más de fuerza a esas líneas. Si se dan cuenta ya hacemos aquí un pequeño triángulo que nos va a dar la figura forma de nuestro ojo. Y con mi misma brocha plana voy a tomar un café medio y voy a difuminar y acentuar más la parte inferior. De esta forma y como no puedo ver voy a utilizar igual mi brocha difuminadora con un poco de mi tono piel. Mi tono de piel y voy a difuminar los bordes porque no puedo ver nada. Y de paso voy a utilizarlo para sellar ya mi corrector. Y ahora ya como último paso voy a utilizar mi misma brocha pequeña y una sombra plateada. Y voy a ponerla en toda la zona de mi lagrimal hacia la mitad del ojo. De esta forma y como paso casi final con esta misma brocha pero ya limpia. Voy a tomar un tono café muy muy clarito para marcar la línea del aegyo. La aegyo sal. Voy a sonreír o hacer mis ojos como si sonríese. Y si se dan cuenta a mí se me marcan estas bolsitas. A ustedes también se les van a marcar. Y... ¡Uy! Se cae el espejo. Y con el café van a resaltar esa sombra que se genera. Ahora nuestro siguiente paso para terminar este ojo es muy sencillo y rápido. Y lo único que vamos a necesitar es un enchinador para pestañas y un delineador negro. En mi caso yo estoy utilizando un delineador negro tipo plumón pincel de caligrafía. Y lo que vamos a hacer es delinear con mucho cuidado y una línea súper ultra mega delgadita todo el contorno de nuestros ojos. Y cuando lleguemos hacia aquí vamos a hacer esta colita. Vamos a remarcarla un poco más. Y en la parte del lagrimal vamos a alargar solamente un poco para hacer nuestro ojo más grande. Y listo. Ahora pueden ver la diferencia entre este ojo y este... ¡Ah! No. No la pueden ver todavía porque no me he enchinado las pestañas. No, pero me afecta demasiado mi proceso cognitivo. Y ya con las pestañas enchinadas lo único que nos falta es poner un poco de delineador color carne en las dos terceras partes de nuestro ojo del lagrimal hacia afuera. Y en la tercera parte con delineador café en la línea del agua. Y en la línea superior igual con café. ¡Ah! De esta forma y como pueden ver ahora el ojo se ve mucho más grande, despierto y animoso. Voy a hacerme el otro ojo fuera de cámara y regreso. Y ya estoy de regreso con mis dos ojos terminados. Ahora, voy a tomar el mismo tono café que utilicé para remarcar el tono de mi cuenca... El tono de mi cuenca... El... Mi cuenca del ojo, mi... Ajá. Que hice que se veiese más grande. Para hacer el contorno primero vamos con la nariz. Vamos a contornear... Dependiendo de cómo sea su nariz, pero para mí un contorno base que nos haga ver la nariz como más respingadita y pequeña. Sigue los siguientes pasos. El primero es contornear la parte... ¡Uy! Escafó mucho. De abajo de la nariz para hacerla ver más chatita. También contornear las aletitas de aquí así. Y después contornear los contornos, los contornos, los lados de la nariz. Haciendo que esta parte se vea más delgada, entonces tenemos que acercar más la sombra. Y no lo pudieron ver, pero la voy a estar llevando de la nariz hacia aquí y uniéndola con mi contorno de aquí, de la cuenca. Y ahora el último paso para una nariz más respingadita es hacer aquí una bolita. Un círculo pequeño. ¡Hium! Más o menos algo así y nuestra nariz se debe de ver un poco más pequeña. Ahora, procediendo con el contorno. A mí me gusta mucho resaltar el arco de cupido, entonces pongo contorno... Vamos a poner la sombra café, aquí una línea. Los cómulos. Igual para eso voy a utilizar una brocha más grandecita. Igual el mismo tono café. Y vamos a contornear solo de aquí. Así mero. Y difuminamos con nuestra mano. Igual un poco por aquí. Y aunque mi frente es muy pequeña, descubrí que si la contornea o mi cara se ve menos plana. En especial cuando utilizo base y tengo las luces. Entonces voy a contornear un poco mi frente. Ya que está el contorno, ahora va el iluminador. Podemos utilizar un iluminador blanco. Ya sea nuestro carayón blanco o de este otro iluminador. Y nuevamente con una brocha muy pequeña vamos a tomar... Y en la punta de nuestra nariz vamos a hacer un corazón. Espero que no se nota mucho, pero la intención es la que cuente. Vamos a poner también iluminador en esta zona de aquí. Igual con el dedo, si la brocha es muy pequeña. Y de lo que me estoy dando cuenta es que mi nariz se abre como mucho de aquí con el contorno que hice. Entonces voy a tomar mi brochita plana y voy a cerrar más esta parte de aquí. Creo que ya lo marqué demasiado. Pero no se preocupen, siempre existe una brocha difuminadora. O nuestros dedos difuminadores. De esta forma. Y también vamos a poner un poco de iluminador en esta parte más alta de nuestras mejillas. Pero no lo vamos a poner en forma redondeada o siguiendo la forma de estructura de nuestro pómulo. Sino que lo vamos a hacer así para que nuestra cara se vea más afilada. Yo ahora voy a tomar este blanco y voy a remarcar el corazón de mi nariz para que se note un poco más. Y dando toquecitos voy a difuminarlo. De esta forma. Voy a ponerme rubor. Voy a estar utilizando este clarito de aquí. Este... No tengo idea. Pero el nombre es Peach Blossom. Y eso nos gusta porque... No es Sakura Blossom, pero funciona. Ahora, ya afilamos nuestro rostro. Ya tenemos una forma más madura. Que es referente a la etapa en la que estamos haciendo nuestro cosplay de Sakura. Pero ahora también queremos hacerla más tierna. Entonces, el rubor lo vamos a aplicar en esta zona de aquí y hacia arriba. Y también, por qué no, vamos a poner un poco en la punta de nuestra nariz. Tal vez mucho en la punta de la nariz. Y ya casi estamos terminando este tutorial de maquillaje. Lo único que nos haría falta serían los labios y ponernos las pestañas. Y si se dieron cuenta, no hice nada con mis cejas. Y esto es porque la peluca va a abrirlas. Entonces, no es necesario hacerles nada. Pero si gustan, pues pueden hacerlas negras. Para combinar con la peluca si es que salen. En mi caso, las mías son bastante oscuras. Entonces, solamente las voy a dejar así. Y lo que vamos a hacer a continuación es el labial. Para ello, yo voy a estar utilizando una tinta que es... ¿De qué color? Como rosa, naranjosa, rojiza. En todos mis labios. Para darles un poco de color natural. Este es un tono muy natural. Y de hecho, ya se acabó. Y estoy sobreviviendo con lo poco que tengo. Pero bueno, eso vamos a hacer. Lo siguiente va a ser ponernos pestañas. Yo voy a utilizar Rimmel. Porque Hinata no tiene las pestañas muy grandes. Y no queremos que se vean como el pestañón loco. Sino simplemente que se vean unas pestañas bonitas. Y también en la parte inferior. Además, seguro ustedes ya lo notaron desde hace muchos videos. Pero cuando me pongo ciertas pestañas postizas, me veo como visca. Y listo. Ahora para terminar esta transformación, solamente me voy a poner la peluca. Hola, yo soy la Hanna Editora que les saluda desde la edición. Para decirles la triste noticia de que eliminé el clip en donde me despedía y les mostraba el resultado final del maquillaje. Y pues los voy a dejar con mi audio de despedida. Que ese sí se quedó grabado porque lo grabé aparte en el programa de audio que utilizo. Y les voy a poner fotografías que me tomé ese mismo día del cosplay. Para que lo vean, lo disfruten y lo puedan apreciar aunque sea en fotografía y no en video. Y pues eso. Lo siento y muchas gracias por ver este video. Espero que este video les haya gustado mucho, que el resultado haya sido lo que esperaban. A mi la verdad me encantó y ya quiero que haya y sea posible realizar alguna convención o algo así. Para poder llevar mi cosplay completo a algún lugar o si no, que sea una sesión de fotos con mis amigos. Así que espero que a ustedes también les haya agradado. Ya saben que en los comentarios me pueden decir lo que piensan. Lo que les gustó, lo que no les gustó. Lo que quisieran que hiciera después en este canal, algún otro video. Si quieren seguir viéndome, no olviden suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Que es normalmente una vez al mes, pero si los días son nublados y lluviosos como hoy, hay dos videos al mes. También pueden seguirme en mi Instagram donde voy a estar subiendo algunas fotos de todos los cosplays que realice y de los videos que suba aquí al canal. Y también en mis historias voy a poner diversas dinámicas sobre el contenido de él mismo. Yo soy Hanna y nos vemos en un siguiente video. Adiós.